Amigos, así rápidamente, mi amigo doctor, esto que ha sucedido con el puente que está por aquí, bueno, un medio puente, ¿qué puede pasar con esas personas? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué crees que, ya ves que terriblemente, muchas personas que pasan las noticias, dicen, estaba en un estado de drogadicción, estaba esto, estaba lo otro que por eso atentó, que por eso atacó a alguien y se quiso suicidar, ¿qué tan cierto es eso? Sí, el suicidio tiene que ver con esta parte que es multifactorial, a veces escuchamos este tipo de relatos o vemos a través de noticias y creemos que estaba o deprimido o drogado, sin embargo hay muchos trastornos que pueden llevarnos a esta situación, entonces no solamente la depresión, también la ansiedad, son los trastornos y uso de sustancias, el esquizofrenia, los trastornos psicóticos, trastornos de personalidad, el poco control de impulsos, o sea, es multifactorial en ese sentido, o sea, puede haber trastornos de muchos tipos los que causan esta situación, pero aquí creo que es bien importante entender que nosotros, a veces tenemos, yo creo que todos, como lo dijo el maestro, tenemos problemas, vivencias, el problema es esto, no se habla, no se dice, y lo vamos dejando, lo vamos dejando, y entonces esto se va haciendo crónico, y a veces nosotros no podemos estar en ningún lugar porque siempre sentimos ese sentimiento de vacío, a pesar de estar lleno de gente, a pesar de estar lleno de diversión, etc., hay un sentimiento de soledad, de vacío, que no tiene nada que ver con lo externo, sino con esta parte interna, cuando uno no expresa, cuando uno no atiende su salud mental, cuando uno no busca ayuda profesional, se va haciendo crónico, es decir, como cualquier enfermedad, no es lo mismo tener una hipertensión leve a dejarte sin tratamiento y una hipertensión grave, ¿por qué? porque no fuiste a tiempo, no te atendiste, lo mismo pasa con ese tipo de cuestiones, de enfermedades mentales, creo que es importante cuando nosotros sintamos todo esto, la desesperanza, esta parte de ese sentimiento de vacío, de ser incomprendidos, del dolor que se siente, que nos hace sentir todo lo que nosotros vivimos, las carencias afectivas, emocionales, económicas, violencia, etc., ir acercándonos con profesionales de la salud para poder hablar y no llegar a esto, a que esto se haga crónico y entonces suceda esto, y sea un puente, aventarse o hacer lo que nosotros vemos en las noticias. Oye, ¿y lo de estos quedan peor? Sí, no, no, porque, bueno, si atenta contra su vida, eso es gravísimo, si no, no sabes las condiciones en las cuales puedas quedar, desde lo físico, lo mental, entonces me parece que es importante, o sea, tenemos que entender que sí hay una salida, pero tenemos también que entender que cuando sintamos esto, estas emociones, que ese es el problema, no nos han enseñado a expresar nuestras emociones, pareciera que las emociones solamente que tenemos que tolerar es esto, estar alegres, ser fuertes, dice la gente, y de ahí en más, no puedes estar triste, no puedes estar enojado, no puedes estar, o sea, no, no hay otras emociones más que eso, no, las emociones, con esas emociones se nacen, hay emociones primarias, la sorpresa, el miedo, la alegría, la tristeza, el enfado, son primarias, nacemos, un niño con esas emociones, un bebé lo ves, tiene hambre, llora, está enojado o tiene hambre, está enojado, ¿sí? Pero son emociones primarias, de ahí se parten otros tipos de emociones, que son secundarias, pero con eso se nacen, y bloquear esas emociones es lo que nos lleva a este grado, y más cuando no lo atendemos, cuando no lo entendemos, y por lo tanto se cronifican, y eso es importante, decirle al público, si usted siente ese tipo de sentimientos, tiene este tipo de síntomas, busque ayuda profesional, yo creo que ahí va a encontrar la solución, claro, depende también mucho de cada uno, ¿sí? Si yo sigo viviendo en el pasado, con lo que, de las carencias que tuve, con lo que me dieron, lo mucho, lo poco que me dieron, sobre todo mis padres, si sigo atorado allá, no vas a hacer nada, porque hoy eres adulto, y hoy como adulto, la responsabilidad tuya es que aquel pasado ya no te dañe, ¿sí? Estuvo muy difícil, estuvo tremendo allá, pero si te sigues quedando atrás, pues no va a servir de nada, entonces aquí la responsabilidad es de cada uno, ese es mi pasado, no lo puedo borrar, pero sí puedo aceptarlo, entenderlo, y entonces puedo enfrentarlo de mejor manera para que hoy en el presente, y en el futuro ya no me dame. Así es, fíjate, fíjate qué interesante punto está tocando, habla de la represión de las emociones, ¿no? Que es parte de lo que la sociedad intenta hacer con todos nosotros, ¿no? Que reprime sus emociones, y se nos olvida que son precisamente las emociones las que nos vuelven seres humanos, ¿correcto? Entonces, negar tu emoción es negar lo que tienes de ser humano. Mira, te comparto otro texto, este es de Abel Cimental Ortiz, se titula Pensamientos. Me siento tan solo, que mis propios pensamientos mueren de soledad en mi mente, pensamientos vagos, llenos de malsana contabilidad, olas de mansa soledad, aun cuando no estoy a solas, y sé que me esperan, que me aguardan con los brazos abiertos mis seres queridos, y a pesar de todo eso, no dejo de sentirme solo, por no saber apreciar, disfrutar y valorar el regalo divino que es la libertad. Vivir tan solo pensando no puede llamarse vivir. Tal vez la soledad sea una epidemia, una enfermedad, y yo, un pobre enfermo, pensamientos, pensamientos, y todos, todos enfermos, los que están libres y los que estamos prisioneros. Sí, porque imagínate esos pensamientos, y lo hay, porque este problema me lleva a recordar pacientes en los que eso es el saturo del pensamiento, el pensamiento, el estar ahí siempre pensando, desgastándose en pensar, y sobre todo sentimientos de soledad, de minusvalía, de rechazo, de abandono, al fin de cuentas un trastorno depresivo, un trastorno ansioso, un trastorno obsesivo, ¿no? Esta parte está siempre rumiando, 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 dándole vuelta a las cosas siempre, siempre. Y no puede parar. ¿No? Y es un desgaste tremendo, ¿no? Oye, aquí hay unas preguntas diferentes, como cuando fallece alguien, y que la gente llega contigo, resignación, este, mi más sentido pésame. A mí no me gusta eso, y tengo que decir, no me gusta eso, porque no estoy en los zapatos de esa persona, y que te dice, es que ¿por qué no llora? Me parece que nadie puede sentir más dolor que precisamente el que sufre esa pérdida. ¿Y el mismo que vaya a aparentar, qué? Decirle, lo siento mucho, resignación, creo que sería el peor error. Tal vez lo que necesita esa persona doliente, el sentido es que sepas que estás ahí, y nada más. No, que seas asustado, ¿no? Sí, tu silencio, y ya. Tal vez si te acercas, un abrazo, que sienta que estás ahí. Y eso es todo, ¿no? Porque creo que decir palabras en esos momentos, creo que no... No, bueno, al fin de cuentas, esta persona está pasando por un proceso de entendimiento, está en otro canal, y creo que llegar con este tipo de frases, pues lo único que te pueden decir un día es, ¿y tú qué vas a sentir? Pues ni siquiera es tu madre ni tu padre. Entonces, me parece que es acompañar, solamente acompañar en este silencio, en este abrazo, y eso es todo. Ahora, creo que es importante porque a veces llegamos a los funerales con este tipo de expresiones, y quien ha tenido una pérdida de ese tipo, pues pesa, duele, cae mal, hace que se enoje, que te digas todo, ¿y tú qué vas a saber de esto? Entonces, me parece que es importante entender esto, ¿no? Entonces, te abrazo, te acompaño, lo mismo pasa en las enfermedades mentales, en la depresión, es échale ganas, es que eres de mente débil, es que... No, es que no puedes entender lo que el otro sufre, mejor es acompáñalo, aquí estoy, y se acabó, ¿no? O está como cuando la gente que llega, y está con toda la gente, y empiezan a decir, oye, ¿cómo estás? Y luego te dicen, bien, no, es que te veo diferente, bueno, ¿pero qué, cómo andas? No, pues bien, estoy bien. O sea, ¿qué significa todo eso? O sea, y si yo te contesto a ti, ¿sabes qué? Tengo problema, me faltan 10 mil pesos, no sé qué hacer. ¿Qué va a contestar el otro? Pues échale ganas, ¿no? Échale ganas, exacto, porque yo no tengo tampoco. Es que es un conflicto que se va juntando con todo, ¿no? Es que creo que a veces no sabemos expresar, como dice el maestro, las palabras, ¿no? Y eso es algo, ¿no? O a veces somos tan callados, este silencio que hay que ser maestro, donde no expresamos nuestras emociones, o al contrario, expresamos a veces de mal, ¿no? Porque esos comentarios cuando, oye, tengo mucho que no te ves, te ves más corto, o te ves más viejo, ese tipo de comentarios que creo que no van a notar. La palabra, tanto no decirla, daña, como el decirla. Así como cuarenta kilos que no te veían. Es correcto. Sí, ¿no? O sea, dice uno, órale. Sí, sí, sí. O como cuando la mujer fémina, que muchas veces todos escuchan. Y es que trae uno interno. Vamos en espacio, Beto. Válgame, Beto. Y regresamos en un momento. Una mujer, una mujer, con solo paro los amores. Colegio España, la mejor educación.